pero qué pasa chavales bienvenidos de nuevo al canal y el día de hoy estamos con un nuevo truco de money clips que le llamo yo pero es dinero infinito vale es un truco de dinero bastante sencillo y por así decirlo para principiantes vale sirve realmente sirve para todo el mundo vale pero sirve va a tener más ganancias o va a rentar más como queráis decirlo a los principiantes que lleváis poquito jugando etcétera etcétera necesitáis dinero para lo que sea no tenéis a quien nos pase que nos pase algún callo a un bogdan etcétera etcétera que podéis de este método os va a ir muy bien a vosotros porque vais a poder generar dinero solos vale y mucho dinero vale así que eso también sirve para cualquiera como digo pero más para los principiantes así que nada sin más que decir pues vamos a empezar con el glitch así que bueno como veis ya por pantalla tendremos que ir a nuestro club nocturno vale una vez aquí nos vamos hacia el ordenador que está como la parte de arriba y tal de la discoteca y aquí lo que vamos a hacer es darle a la equis para acceder a lo que es el menú y tal vale pues una vez estemos aquí vamos a buscar bueno si vosotros no tenéis comprado en plan sois nuevos o acabáis de abrir el de el negocio y todo eso vais a tener que contratar un dj vale vais ahí dj no sé qué dj relevantes o algo así se llama bueno el caso vais a la parte al apartado de los djs y ahí pues hacéis la misión para que os den un dj porque sin dj no tenéis negocio vale tiene que haber dj y tenéis que tener ya el negocio ya montado para que vosotros podáis hacer esto así que si no lo tenéis montado rollo con la discoteca funcionando y tal pues tenéis que montarlo vale hace la misión del dj la preparatoria etcétera etcétera vale ya una vez pues ya tengamos en por así decirlo negocio montado vale lo que tendremos que hacer es buscar a ver que era gestión del club nocturno vale y aquí veis que pone ahí promocionar club pues es donde lo que tendremos que darle vale lo de las mejoras que habéis visto que estoy una mejora eso no hace falta hacer ninguna mejora lo que pasa que yo me puse a mejorarlo porque me di cuenta de que no lo tenía mejorado vale no tenía yo el club nocturno mejorado porque lo cambié y tal de sitio y por eso hice las mejoras pero eso no hace falta que lo hagáis vale nosotros lo que tenemos que hacer una vez en el ordenador con el club nocturno ya montado es darle a ahí donde donde se ha enseñado vale donde pone gestión del club nocturno y promocionar club vale le vamos a dar ahí y automáticamente pues nos va a llevar a hacer una misión ahí está promocionar club y esto es para darle fama a nuestro club nocturno vale para que sea más conocido así que vamos a hacer la misión tan tranquilamente vale la que nos toque cada misión es diferente vale a lo mejor nos toca la misma que la mía ni nada pero no os preocupéis no pasa nada el caso es que suba la fama del club nocturno da igual la misión que os toque así que la hacéis la misión que os toque a vosotros y ya está vale decir normal normal y ya está ya una vez completada pues lo que vamos a hacer es volver a nuestro club nocturno y ahora lo que tenía que suceder una vez entremos por la puerta vale tenéis que entrar por la puerta normal no entres por el garaje lo que tiene que suceder desde esto vamos a entrar aquí y nos va a hablar este señor que se llama marcel que es uno de los porteros de la discoteca vale nos va a decir hoy hay un tío borracho aquí dando mal no se que molestando tal cual vale pues entonces vamos a ir hacia él donde está el borracho nos acercamos le damos flecha derecha y le vamos a expulsar le expulsamos de la discoteca venga a tu casa y por cada vez que hagamos esto no van a dar 10.000 vale ahí veis hemos expulsado al borracho y 10.000 ahora si nosotros nos vamos para afuera de nuestro club nocturno vale vamos para afuera y nos volvemos a meter nos va a volver a salir el mismo tío vale en plan no el mismo tío pero nos va a decir que hay otro borracho y no sé qué así que lo volvemos a hacer vale ahí están entramos aquí y nos saldrá la misma el mensaje del este y el tío borracho aquí nos acercamos a él y lo mismo vale le sacamos de la discoteca y fuera aquí no queremos borracho venga tira a tu casa y ha sido el rato vale veis cada vez que yo expulso a un borracho nos dan 10.000 vale 10.000 dólares así que si lo hacéis todo el rato vale expulsar y al borracho os salís para afuera y volvéis a entrar y así todo el rato expulsar y al borracho salís para afuera y volvéis a entrar y así todo el rato vale masivamente cada vez que lo hagáis 10.000 10.000 10.000 10.000 dólares parece una tontería pero no lo es hazme caso que esto en yo que sé 10 minutos 20 ya tienes 100.000 euros en nada en menos que digo yo yo te diría que mucho menos sea no llega ni a cinco minutos sabes son 10.000 más hacer vosotros las cuentas o poneros a hacerlo y os daréis cuenta que se hace súper rápido vale así que no nos preocupéis a veces nos sale otra misión diferente que no es la del borracho nos sale la de este tío o la de otro tío que nos dice protégelo no sé qué llévalo a su casa está borracho llévalo al hospital o llévalo no sé de dónde el caso es que es una misión diferente que no es la del borracho esta ya depende de vosotros para que no para que sea más masivo los suyos que no lo hagáis pero si no la queréis hacer porque no queréis o queréis hacerlo simplemente lo del borracho masivo pues puedes cancelarla ya está en plan vos bajáis matáis al tío o explotáis el coche y está en plan nos da la misión fallida y volvéis a club nocturno y tan tranquilos vale así que si os sale esa misión pues os recomiendo que hagáis esto vale porque así podéis hacerlo más masivo nos darán once mil por llevarlo y tal pero claro tardamos mucho más la gracia de esto es que lo puedes hacer masivo por así decirlo vale puedes hacer masivo todo el rato y eso porque hacer la misión normal hay mejores misiones que te dan el doble sabes entonces os recomiendo que la canceléis vaya cuando salga y así todo el rato como veis ese es básicamente es así el truco llevo nada 5 minutos o mucho menos y me han dado 30 ya he conseguido 30.000 vale esto si lo hacéis rápido todo el más todo el rato en plan durante un tiempo largo conseguís millones en un momento millones los conseguís en un momento es ponerse y tener tiempo ya está ya os digo que esto es un trucazo vale yo ni lo consideraría truco si mini truco por así decirlo vale pero es casi ilegal vale es un truco casi ilegal así que no tengáis miedo de usarlo de hacerlo ni nada se nos preocupéis para nada porque es algo del juego que han metido ellos y nosotros simplemente estamos aprovechando como un minibug por así decirlo y no te van a decir absolutamente nada así que ponte ahí a farmear como un loco vale y nada aquí como ve como veis aquí están los 10 y eso que lo tendréis que hacer al principio bueno saldrá ellos saldrá preparatoria de no sé qué para que podáis tener el club nocturno abierto y eso y nada gente básicamente el el truco es así vale súper sencillo muy fácil sobre todo para los que sois novatillos y tal en esto de gta pues os va a ir muy bien y vais a conseguir muchísimo dinero muy fácil vale es literalmente súper fácil vale sólo necesitas el club nocturno y ya está y prepararlo en plan hacer dos misiones y no no tiene más vale así que nada por aquí os dejo este pedazo de glitch si os sirve pues espero que os sirva vale obviamente espero que os sirva este truco y lo utilicéis y si es así pues dejarme ahí un fuerte like si te ha molado no te olvides de suscribirte para ver mucho más métodos y nada activa la campanita para ser el primero en los vídeos brother nos vemos en el próximo vídeo adiós